Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estaba siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el primer mundo Para darte mi mano Pero era ir lo malo No fui correspondido Te perdiste El mes de enero Y se renueva El año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenada Pero con su propia voz Pero con su propia voz En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás Lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás